qué tal amigos bueno aquí yo de nuevo no me ha dado por vencido este comprado este de acá he comprado este comprado este de acá y me tiene que salir este así o si me tiene que salir le voy a tirar hasta que me salga me he quedado muy muy pico le voy a tirar hasta que me salga o probablemente mañana voy a tirar hasta que me salga la verdad me tiene que salir me tiene que salir de este señor me tiene que salir por qué no me sale por qué no me sale este señor pero que es que no va a salir nunca me tiene que salir mira sería ya como esto yo sinceramente dejo el juego ya si no me sale he comprado 20.000 diamantes me tiene que salir si no yo la verdad ya no sé qué voy a hacer y no me salió no me salió y no me salió no me salió Simplemente no sale Le estoy tirando todo ¿Por qué no me sale? Bueno Le sigo tirando Y no me sale No me quiere salir Le he metido 4600 puntos Y no me salió No me sale Simplemente no me quiere salir No sé ¿Qué está pasando con el juego? Yo la verdad Estoy muy decepcionado del juego Vamos a ver ¿Qué le estoy? Soy build 10 No me sale Ya Yo lo voy a dejar ahí No voy a seguir tirando Por Ash Ya la verdad Estoy muy decepcionado del juego Literalmente He gastado 80.000 diamantes 80.000 diamantes No me sale No me quiere salir También he hecho las monedas Del Gashapon Simplemente Decepcionado Si no consigo Ash Que no consigo Ash Sinceramente Ya yo Dejo el juego Porque En esta Me ha estado 50 dólares Creo que son Esa recarga De por 5 Que he hecho Y no me quiere salir Simplemente No me quiere salir Ya no tengo diamantes Y Pues Que pena Una lastima Que no me quiera salir Si a alguien No le ha salido No está saliendo O no me está saliendo A mi Probablemente Ha sido prematuro Meterle 4.670 puntos El primer día Esto es una lesión Aprendida ¿Saben por qué? Porque Me he dejado llevar Por el sentimiento Porque Es un peleador Que he estado Esperando mucho Probablemente Hubiese hecho Los tiros De 15 Que creo que Es más saludable Ahí van a ganar Piezas Para su Ash Y van a ganar Tiques Más tiques Probablemente Sea la mejor forma Muchos van a hacer eso Muchos van a hacer eso Así que Amigos Este Piénsenlo bien Si van a ir Por este personaje Al menos A mi No me está saliendo Para nada Para nada Ando decepcionado Del juego Pero no voy a renear Siempre Veo la vida Pues con Con una sonrisa Por delante Espero Creo que Pueda Poder Este Alcanzar Un puesto Acá Espero Espero poder Alcanzar Un puesto Acá Va a estar La subasta Va a estar Repeladísima Se van a Se van a ir A la quiebra Van a Meter diamantes Así como yo He comprado Y pues esto Esto es Algo Que no deben hacer Este video sirve Para que Para que No hagan No hagan las cosas Como las he hecho yo De todos los Los videos que he hecho De todos los eventos Que he hecho Siempre He hecho los eventos Y he dicho pues Que ustedes Decidan si hacerlo O no No Y los errores Que yo cometa Pues también Los dejo Para que ustedes No lo cometan No lo cometan No cometan El error Que yo Que yo he hecho Es difícil Es difícil Algunos Con 20 mil Diamantes Se meten A la subasta Y no les sale Y reniegan Algunos con 40 mil En el caso He tirado 80 mil Diamantes Casi 90 mil Porque son 4 mil 600 puntos En 4 mil Tomás Son 80 mil Diamantes 85 mil Probablemente Así que amigos A reflexionar Este personaje No me ha salido Yo deseo De todo corazón Verdad Sinceramente Yo no soy Una persona Envidiosa O O ningún Ningún tipo De De rencor Hacia nadie Ni siquiera Hacia el juego Decepción Si es natural Sentirlo Pero yo les deseo De todo corazón Que si van por Ash Que les salga Que les salga De verdad Me voy a sentir Muy alegre Muy contento Si alguien Publica Que les salió En el tiro gratis O con menos De mil puntos La verdad Me van a Van a Me van a hacer Sentir muy bien Amigos Publiquen ahí Hagan Hagan videos Hagan videos De la subasta De Ash Háganlo Para ver Este Por qué Rayos No sale Graben Si es que van A la subasta De Ash Graben Cuando le sale Al personaje Y así Podemos crear Una estadística Más sólida De por qué Este personaje Está O de repente Yo tengo Tan mala suerte Tengo tan Pero tan Pero tan Mala suerte De que Soy el único Al que no Le ha salido Amigos Deseo de todo Corazos Que les vaya Muy bien En las subastas A mi No me ha ido Bien Los dejo Amigos Que me hago tarde Me hago tarde Para el trabajo En la noche Estoy de vuelta A ver si Hago algo En la noche Amigos Los dejo Un abrazo fuerte Y que tengan Un buen día Bye Bye